He visto a soldados recuperar antes a sus caídos. Pero no como estos hombres. Los Ghosts trataban a Ajax con respeto. Pero ahora que murió es lo contrario. Si lo mató ese tal Rourke, se tomó su tiempo. Y ahora estaba dando caza a los Ghosts. Una vez más, la Federación nos atacaba y nosotros íbamos a meternos en el caos. Y nuestro padre estaba en algún lugar. A la mitad de esa batalla, había que encontrarlo. ¡Hallo al fuego! ¡Hallo al fuego! ¡Son de los nuestros! ¡Majen las armas! ¡Spiking! ¿En qué podemos ayudar? ¡El mando necesita más hombres en el frente! Bien, nos vemos en el centro de mando. Le dejaré a nuestro perro. El resto vendrá conmigo. ¡En marcha! ¡Mando! ¡Mati Viking! ¿Sigue aún por ahí? Afirmativo, Viking. Pero perdemos terreno. Necesitamos que ayuden a reforzar la línea de playa. Estamos en camino. ¿Sabe algo del puesto de mando del Capitán Walker? Negativo. Teníamos unos equipos defendiendo esa posición, pero perdimos contacto por rato. Seguro que ha logrado salir y solo. A perder nuestra pantalla. Necesitó alguien en aletrañador. ¡Tome el arma y dispare! ¡Dirigiré el apoyo aéreo! ¡Mato! ¿Dónde está el apoyo aéreo? Los drones A10 están volviendo a la base. Tardarán un poco en volver con ustedes. ¡Estase prisa o proberemos los baños! ¡Mato! 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 ¡Están entrando! ¡Hungo enemigo! ¡Marcan nuestra posición! ¡Atención! ¡Al suelo! ¡Artillería enemiga! ¡Sujétese! ¡Mando! ¡Helicópteros enemigos! ¡Ataque a nuestra posición! ¡Cuando tardarán los drones! ¡Cambio! Drones A-10 en camino en 30 segundos. ¡Verdad! ¡No caño! ¡Necesitamos esos drones ya! ¡No caño! ¡No caño! ¡Helicópteros abierto! ¡Los avias están listos y esperando instrucciones! ¡Drones listos! ¡Nos esperan! ¡Recibido! ¡Lanco a la vista! ¡Mando ejercito firmamos la parte de ellos! ¡No hay probabilidad en cambio! ¡Cantilidad que le dice! ¡No hay probabilidad en general! ¡Los avias están listos y esperando instrucciones! ¡Esperen! ¡Drones listos! ¡Nos esperan! Está aquí! ¡Nosост a la estrellata! ¡Vamos! ¡Los avias están listos 양osos! ¡No hay什麼! ¡Los avias están listos! ¡Los avias están listos y los habría venido no defeat! ¡Los avias está listos! ¡Estás bien! ¡Francos de las tricheras! ¡A cubierto! Los equipos de defensa del control de drones informan de numerosas vacas y necesitan ayuda. ¡Bien recibido! ¡Comuníquenme con ellos! ¡Estamos rodeados por todas partes! ¡Cuando llegan! ¡Vamos avanzando por las tricheras! ¡Aguante! ¡Llegaremos! ¡A todas nuestras defensas! ¡Hay aviados avanzando por las tricheras hacia el control de drones! ¡Cuidado al disparar! ¡Señor! ¡Las tricheras están llenas de enemigos! ¡Se cae esa torre! ¡Perderemos las A-10 y las bañas! ¡Así que rápido! ¡Aguante! 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 ¡Estoy armado! Un aerodeslizador enemigo se aproxima a nuestra posición y que nuestras fuerzas concentren el fuego en él! ¡Recibido! ¡Ya está vici miembro! ¡Aguante! ¡Aguante! ¡Brazo metrallador! ¡No puedo whoopante! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡En esta! ¡Legan demasiados enemigos en la torre! ¡Mándan otra vez los drones! ¡Gracias! ¡Mando, control de drones cayó! ¡Evacuaremos a los heridos! A todas las unidades, aquí mando. Perdimos los drones de apoyo. Replieganse a posiciones defensivas secundarias. Repito, retírense todos de la playa. ¡Atrás! ¡Entríguese! ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡La casa de papá está en la siguiente calle! ¡Leo a Rayleigh! Rayleigh, ¡vamos, chicos! ¡Contacto al final de la calle! ¡Se sienten detenidos en la puerta! ¡Felicina a la boca a nuestros tipos! ¡Adelante, Rayleigh! ¡El enemigo avanza! ¡Tenemos que entrar! ¡Vamos, deprisa! ¡Elías! ¡Papá! ¡Por las escaleras! ¡Veamos si papá salió! ¡Bueno! ¡A ver si puede moverse con esto encima! ¡Cuidado! ¡Mierda! ¡No consigo pasar! ¡Vaya arriba y localice a papá! ¡Yo buscaré otro camino! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Está sangrando! ¡Parece peor de lo que es! ¡Saldrá de esta! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Bien, Kik! ¡Sáquenos de aquí! ¡No vamos a ir a ninguna parte! ¡Calma, chico! ¡Oigan! ¡Le salvamos el trasero! ¡No queremos su ayuda! ¡Y un carajo que no! ¡Basta ya! ¡Todos! ¡Tenemos que volver a Santa Mónica! ¡Nuestro padre está ahí! ¡No nos iremos sin él! ¡Qué admirable por su parte! Pero su padre ya no está allí. ¿Papá? ¿Qué está pasando, papá? ¡Calma, chico! ¡Es oficial al manto! No tienen ni idea de lo duro que ha sido esto para mí. Pero cuando tomas una decisión, no hay marcha atrás. Aún les queda mucho por aprender a los dos, pero han superado todas las pruebas. ¡Bienvenidos a los Ghosts! ¡No te decepcionaremos! ¡Estamos listos! ¡Jamás podrían hacerlo! ¡Estoy orgulloso! ¡Y a los dos! ¡Todo eso está muy bien! ¿Pero qué demonios vamos a hacer con Rork? ¿Rork es quien estaba dando caza a los Ghosts? ¡Sí! ¡Es bueno! ¡Muy bueno! ¿Y sabe cómo funcionamos? ¿Cómo es posible? ¡Era de los nuestros!